Hola, seguramente alguna vez has tenido que tomar una decisión, ya sea fácil o difícil. A nivel personal o como estudiante de la universidad, siempre hay momentos en los que necesitamos de orientación para saber cuál será el mejor proceder. Esa orientación y su relación con nuestra acción diaria tienen su propia área de estudio, la ética. Ya sé, ya sé que al pensar en la palabra ética, seguro vienen muchas cosas a tu mente, pero en verdad resulta de gran utilidad para actuar con certeza, compromiso y honor. En particular, cuando un médico tiene dudas o debe tomar decisiones sobre cómo actuar en un trabajo cotidiano, acude a la observación de la práctica de sus maestros y colegas o a los códigos deontológicos manifestados a través de una serie de principios y reglas de cumplimiento obligatorio que no están sujetas a sanciones legales o normativas. Desde tiempos remotos se ha tratado de responder a algunas preguntas básicas. ¿Qué es lo que el médico debe hacer? ¿Qué es lo que no debe hacer? ¿Cómo debe de actuar ante momentos críticos? ¿Cuál debe ser su premisa de trabajo cada día? Como respuesta a estas preguntas, cerca del siglo IV a.C. en la isla griega de Kos, inspirado por la tradición del cuidado de la relación médico-paciente, comenzada por Hipócrates, padre de la fisiología, se estableció un juramento que aún hoy en día gran parte de los médicos hacen cuando reciben su título profesional. ¿Lo conoces? Aunque existen distintas traducciones, podemos enunciarlo así. Juro por Apolo médico, y por Asclepio, y por Higía, y por Panacea, y todos los dioses y diosas, poniéndoles por testigo que cumpliré según mi capacidad y criterio este juramento y declaración escrita. Trataré al que me haya enseñado este arte como a mis progenitores, y compartiré mi vida con él, y le haré partícipe si me lo pide. Y de todo cuanto le fuere necesario, y consideraré a sus descendientes como hermanos varones, y les enseñaré este arte, si desean aprenderlo, sin remuneración ni contrato. Me haré partícipes de los preceptos y de las lecciones orales, y de otro medio de aprendizaje, no solo a mis hijos, sino también a los de quien me haya enseñado, y a los discípulos inscritos, ilegalos por el juramento según la norma médica, pero a nadie más. Y me serviré, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al beneficio de los enfermos, pero me abstendré de cuando lleve consigo perjuicio o afán de dañar. Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que, a lo largo de mi vida, ejerceré mi arte pura y sanamente. Y cada vez que entre en una casa, no lo haré sino para bien de los enfermos, hasta viéndome de mala acción o corrupción voluntaria, pero especialmente de trato erótico con cuerpos femeninos o masculinos, libres o serviles. Ya, ya, don Epifanio, regrese a su habitación. ¿Cómo ves? ¿Crees que siguen siendo vigentes sus planteamientos? ¿Qué vigencia puede tener un juramento que fue planteado en una Grecia del siglo IV a.C. en el México del siglo XXI? Al respecto, médicos como Ruy Pérez Tamayo han hecho propuestas de análisis sobre su vigencia. Algunos colegas médicos han decidido que el juramento carece ya de vigencia y han propuesto una renovación que llaman el Juramento de Fidelidad Profesional. ¿Ya lo habías escuchado? Su texto dice Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad, otorgar a mis maestros los respetos, gratitud y consideraciones que merecen, ejercer mi profesión dignamente y a conciencia, velar solicitamente y ante todo por la salud de mi paciente, guardar y respetar los secretos a mí confiados, aún después de fallecido mi paciente, mantener incólumes por todos los conceptos y medios a mi alcance, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar como hermanos a mis colegas, no permitir que consideraciones de credo político o religioso, nacionalidad, raza, partido político o posición social, se interpongan entre mis deberes profesionales y mi paciente, velar con el máximo respeto por la vida humana desde su comienzo, aún bajo amenaza y no emplear mis conocimientos médicos para contravertir las leyes humanas, solemne y libremente bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo antedicho. ¿Qué te parece? ¿Crees que estos juramentos pueden darte elementos para orientar tu práctica como profesional de la salud? ¿Qué serie de normas propondrías para ayudarte a ti y a tus colegas a mejorar su práctica médica? Me encantaría conocer tu postura.